Bueno, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias al Ministerio, al Instituto Humboldt y a la Universidad de Los Andes por organizar esto e invitarnos, digo invitarnos porque esto es una presentación que habíamos acordado que íbamos a estar todos presentes y ahorita lo voy a pedir al resto del equipo que se pare para que ustedes reconozcan las caras porque esto es el resultado de un esfuerzo colectivo de largo alcance y de muchas personas que ayudaron. Es además una ocasión especial de presentar esto aquí y estar en un lugar al mismo tiempo con, cuando uno ve los alumnos de uno presentando aquí y las personas a las que uno le ha aprendido mucho a lo largo de este tiempo y los que fueron nuestros maestros de un tiempo para acá sentados también aquí en este auditorio, uno se alegra de estar viendo las generaciones nuevas que han estado alimentando y creando y aprendiendo y lo que voy a presentar aquí es el resultado de un esfuerzo con colegas, con estudiantes y con personas en organizaciones del gobierno y organizaciones no gubernamentales para ofrecer una herramienta o más aún un conjunto de herramientas y no voy a hacer una presentación académica con resultados de investigación y un montón de análisis de la literatura y de los resultados y demás, simplemente lo que voy a tratar es de hacer publicidad política pagada de venderles una cosa a cero precio para que la usen a cero precio. Este es un esfuerzo de un montón de gente que lo que queremos hoy es contarles que por fin lo pudimos sacar después de mucho tiempo y mucho trabajo para que ustedes lo utilicen y lo que voy a contarles es un poquito de que hay aquí para que se antojen, para que lo busquen y lo bajen. Si tienen ahorita acceso a internet ya pueden empezar a bajarlo. Este ha sido un esfuerzo conjunto en el que quiero mencionar varias personas que están acá, Daniel Castillo que está allí y de verdad les quiero pedir que se pare porque habíamos quedado que nos íbamos a sentar todos acá y no sé por qué no pasó. Daniel Castillo es investigador de la Universidad Javeriana de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y ha sido uno de los motores de un montón de cosas que van a ver acá. Carolina La Verde que está detrás de él, por lo menos alza en la mano, porque si no hubiera sido por Carolina esta vaina no hubiera salido porque cuando terminamos todo el trabajo de campo y terminamos todo el trabajo metodológico y analizamos datos y demás quedaba toda la tarea de convertir esto en un manual y fue Carolina la que lo logró. Y Sebastián Restrepo que está aquí, que probablemente lo conocen, porque si no hubiera sido por Sebastián de parte del Humboldt tampoco hubiéramos sacado esto, es en serio, fue una persona que desde el Humboldt empujó y empujó para que lo volviéramos este manual. Y hay otras personas que no están aquí, que son, ahí está Carolina, que son María Fernanda Pereira, Jorge Luis Castañeda y Luz Ángela Rodríguez, estudiantes nuestros de aquí de la Universidad de los Andes, hoy están todos fuera del país haciendo sus estudios de doctorado y haciendo investigación por fuera y fueron parte de todo esto. También quiero mencionar a Clara Sierra en la Corporación del Valle del Sino y el San Jorge, en la CBS, porque fue Clara la que se entusiasmó con ayudarnos a convertir esto en prácticas reales con los pescadores en la Ciénaga de Cispata y en la región del trabajo de ella. Y también quiero mencionar a Carlos Tapia, algunos de ustedes lo conocen por el Humboldt, porque Carlos desde el principio se entusiasmó, pero ha sido uno de los críticos más fuertes que hemos tenido en todo el proceso y ha sido uno de los escépticos constructivos más fuertes que hemos tenido en esto. Y siempre estuve en un montón de reuniones dándonos palo todo el tiempo, y los que lo conocen saben de qué estoy hablando. ¿Por dónde salió este proyecto? ¿Por dónde comenzamos? El Instituto nos contactó con una serie de inquietudes sobre esto de la valoración, que es lo que nos ha reunido a todos en el día de hoy y en el día de mañana. Y digamos que de alguna manera una preocupación permanente por esto de la valoración económica que normalmente la economía ambiental ha venido haciendo a lo largo de los años, en ponerle valores monetarios a la biodiversidad o a los componentes de la biodiversidad o a las especies o a las funciones ecológicas de la biodiversidad. Y en ese sentido unas inquietudes epistemológicas, pero también prácticas, de cómo nos enfrentamos a eso de valorar de una manera compleja la biodiversidad y qué tanto aprendemos de la valoración monetaria o ponerle valores monetarios, pero qué tanto hay de esas otras valoraciones no monetarias. Y de eso surgió una idea de sentémonos a reinventarnos en las herramientas que hay por ahí disponibles y tratemos de construir herramientas propias hechas aquí para los contextos nuestros y este manual es el resultado de eso. Por otro lado, el hecho de que hay una serie de oportunidades hoy, creo que esto no tengo que convencerlos a ustedes aquí, pero hay mucha gente a la que hay que convencer de esto por fuera de esta audiencia y es la necesidad de trabajar con múltiples métodos además de múltiples disciplinas. Pero la idea de trabajar con múltiples métodos es un reto muy grande que tenemos por delante. Varias de las presentaciones que hemos visto hoy, ustedes lo han visto, trabajan combinando métodos y la riqueza de combinar métodos no es fácil, es importante y hay que seguirla empujando y poner los métodos a conversar entre ellos. Y el interés de muchos de nosotros de, bueno, y estas herramientas vamos y probémoslas en campo, tratemos de probarlas en campo y vamos a ver si pueden conversar entre ellas y les voy a mostrar simplemente dos ejemplos del manual hoy. Esto incluye el interés de conversar con las personas que se enfrentan todos los días a estos problemas de la biodiversidad, esos pescadores de bagre de los que nos estaban hablando hace un rato, esos habitantes de los páramos de los que nos está hablando Alberto hace un rato, conversar con ellos sobre este tipo de problemas de eso que llamamos valorar integralmente la biodiversidad y en este proyecto en particular, durante un par de años que estuvimos trabajando en colaboración con el Jumbo, logramos convocar a 400 personas, especialmente en la Ciénaga de Cispatá y en Orocué, para trabajar alrededor del problema de la biodiversidad a través de estos ejercicios que les vamos a mostrar. Este fue el último libro que publicó Elinor Ostrom, quien se nos fue más temprano de lo que debería, ya está recién, acabó de salir en español el Fondo de Cultura Económica, lo acaba de traducir al español y se llama Trabajar Juntos. Y cuando habla de Trabajar Juntos, habla de múltiples métodos, además de múltiples disciplinas. Yo creo que la lección de todo esto es que es inminente, es necesario, es requisito para enfrentarnos a los sistemas complejos adaptativos, combinar múltiples disciplinas, combinar múltiples métodos. De nuevo, no tengo que convencerlos, todos los expositores que hemos oído han hecho este punto. Y una pequeña aclaración, no están aquí todos los métodos que ustedes quisieran ver, hay un montón de métodos que quisieran ver allí. Estos son los métodos que estamos proponiendo en este manual para ofrecerles como herramientas prácticas, para irse a trabajo de campo, trabajar con las comunidades, aplicar estas herramientas y de pronto aprender algo entre todos. ¿Cuál es el marco conceptual de esto? Y lo se ha mencionado en varias ocasiones en el día de hoy. El concepto de sistemas socioecológicos. En particular, hemos adoptado esta versión del modelo de sistemas socioecológicos y es un modelo en donde el eje de todo están las interacciones. Las interacciones entre los agentes, sus instituciones, sus ecosistemas y los recursos que hay dentro de esos ecosistemas y cómo eso está en un entorno de otros ecosistemas relacionados con ellos y en un entorno de sistemas económicos, sociales y políticos que están generando ese contexto. Y allá adentro lo que hay es un número de usuarios que a través de esas interacciones se relacionan con el recurso y que ese sistema del recurso y esas dinámicas ecológicas de los recursos, por un lado, y este sistema de reglas y normas sociales que generan el sistema de gobernanza o governance en general, que están también gobernando cómo los usuarios generan o no sus interacciones, genera resultados. Y esos resultados afectan a sus ecosistemas y los otros relacionados y además, obviamente, están determinados y determinan ese sistema económico, político y cultural que está alrededor del socioecosistema. En ese sentido, cogemos ese modelito sencillo y vamos a inventarnos o vamos a adaptar una serie de herramientas y vamos a tratar de aplicarlas simultáneamente para los mismos problemas y las mismas situaciones y vamos a trabajar durante este proyecto con una serie de experimentos económicos o juegos económicos con la aproximación desde los modelos mentales, con la aproximación de juegos de rol, además de encuestas y entrevistas y talleres y vamos a tratar de atravesar a lo largo de estas capas estas mismas relaciones. Algunas de estas herramientas van a ser muy buenas, por ejemplo, en el caso de experimentos, para mirar muy en detalle este tema de las interacciones, los usuarios y el recurso. ¿Cómo toman decisiones los usuarios de coger una unidad más del recurso o no o conservarla? ¿Agotaron un ecosistema o no agotaron? Pero no va a ser tan bueno necesariamente para mirar cómo todo este entorno económico, social y político está afectando eso, pero para eso tenemos otras herramientas que pueden tener que ver con los juegos de rol. Porque en los juegos de rol perdemos un poquito de control en lo experimental pero ganamos un montón de riqueza en traer a colación todos esos entornos que van a determinar y afectar cómo se dan esas relaciones micro entre los usuarios y sus recursos. Y en los modelos mentales nos vamos a poder meter mucho más en cómo los usuarios se adaptan a esos sistemas de reglas y normas y sistemas de gobernanza y van a determinar o no sus decisiones individuales y en agregado las decisiones colectivas con respecto a ese uso de los recursos que están en esos socioecosistemas. Entonces, lo que hicimos a lo largo del proyecto fue aplicar estos experimentos económicos en campo, aplicar una serie de encuestas y recoger información que no nos dan los experimentos pero que nos pueden dar las encuestas, aplicar una serie de entrevistas a mucho mayor profundidad que nos dan un poquito más de detalle de las lógicas mentales y cognitivas que se dan en el momento en que, por ejemplo, los pescadores toman decisión de irse a pescar aquí o allá o extraer estos recursos o los otros. A través de unos talleres donde socializamos los resultados de los experimentos y empezamos a utilizar esta información, empezamos a construir un juego de rol a partir de estos juegos y ese juego de rol va a surgir de lo que pasó originalmente en un experimento que es muy sencillo y les voy a mostrar un pequeño ejemplo, pero enriquecer en ese juego de rol contexto, actores, variables, vuelvo y repito, vamos a perder control pero vamos a ganar complejidad, pero ya habiendo aprendido los experimentos económicos podemos enriquecer en el caso del juego de rol e ir ampliando toda la perspectiva de lo que está pasando en estas dinámicas micro en las relaciones entre agentes, sus recursos, sus ecosistemas y el sistema de gobernanza que tienen. Entonces voy a mostrarles un ejemplo de qué van a encontrar en este manual porque de nuevo el manual es grande, tiene un montón de cosas, son como 180 páginas y ahí van a encontrar un montón de herramientas que creemos que son útiles. Pero por ejemplo, con respecto a los experimentos económicos o a los juegos económicos que es una de las partes donde estuvo la contribución mía, tenemos unas, no estoy esperando que lean esto para que sepan rápidamente qué va a haber, unas guías básicas de cómo preparar antes de hacer un juego, una lista de chequeo de cómo alistarse para el día del experimento y cómo correrlo, toda la lista, digamos, de mercado de las cosas que usted tiene que conseguir para preparar para hacer un juego, todos los formatos que usted va a poder fotocopiar, esto va a ser la feria de la fotocopia para que copien, fusilen y lo repartan y todas esas herramientas para que estén listos para echarse al agua y aplicar estos juegos en campo y con ejemplos reales de lo que hemos hecho en la aplicación de esto en campo y en el manual van a encontrar ejemplos reales basados en datos de esos 400 campesinos con los que participamos, pescadores con los que participamos en el proyecto. Lo mismo en el caso de los juegos de rol, van a haber imágenes de cómo se construyen, la guía de cómo se construye un juego de rol, unos ejemplos de cómo hicimos juegos de rol en el caso de Cispatá, por ejemplo en el caso de Cispatá hicimos unos experimentos económicos, ahorita les voy a contar un experimento con este tablerito que está acá y a partir de ese experimento construimos una versión más rica que la transportamos a juegos de rol y terminamos haciendo juegos de rol con los pescadores pero estos pescadores no solamente tenían que tomar decisiones en el ecosistema de si protegían o acababan o cuidaban o explotaban de una manera sostenible ciertas especies de pescado sino que trajimos a la señora que allá siempre le compra el pescado a los pescadores esta es la que ella les compra y ella tiene digamos un papel de intermediaria para repartir pescado a los distintos restaurantes de la zona y ella sabe que está en demanda que no está en demanda si están pequeños si están grandes si están caros si están baratos y la sentamos en una mesa y dentro del juego de rol hizo parte de todo el juego entonces los pescadores tenían que tomar por un lado la decisión de este recurso de uso común de agotar o no unas especies cada una de las cuales tenían distintas tasas de regeneración y después viendo su captura que traían después de su jornada de su faena de pesca tenían que venir a que la señora y simplemente ella hacía lo que se le daba la gana en el juego y nosotros observábamos y tomábamos notas y en un momento dado ella tenía una caja con plata y con esa plata iba tomando decisiones de si le compraba a uno o al otro y empieza uno a descifrar un montón de dinámicas que no son tan fáciles de capturar necesariamente en el experimento pero que empiezan a enriquecerse en el momento del juego de rol y nosotros estamos a un lado tomando nota de todas estas dinámicas que están sucediendo ok después por allí apareció en este juego una funcionaria de la corporación autónoma regional que empezó a sugerir algunos temas de si hacían vedas o no si protegían unas especies o no que pasaban en manglar y demás y empezamos a agregarle todo eso al juego de rol para aprender de eso les voy a mostrar un ejemplo chiquitico de un ejercicio muy particular que hicimos porque es específicamente en esta pregunta del problema de valorar la biodiversidad y es un ejercicio que hicimos a partir de un experimento económico en este proyecto entonces vamos a pensar en este socioecosistema o sistema socioecológico en el que tenemos un grupo de usuarios vamos a pensar en un juego sencillo de cinco jugadores que están explotando un recurso de uso común que va a tener 100 unidades del recurso y ese recurso va a tener una tasa de regeneración natural dada por las funciones biofísicas biológicas ecológicas del ecosistema y estos usuarios van a tener intereses en explotar estos recursos porque estos usuarios derivan su ingreso de explotar estas unidades del recurso y les vamos a pagar plata de verdad dinero en efectivo por cada unidad que extraigan del recurso y se van a someter a las dinámicas sociales entre los cinco que pueden agotar o no el recurso pero además a las dinámicas biofísicas del ecosistema que tiene una cierta tasa de regeneración vamos a simplificar un montón o sea si ustedes son biólogos y ecólogos lo que van a ver es una simplificación extrema pero la pregunta es que aprendemos de esta simplificación para después volver a explotar hacia afuera el análisis entonces lo que tenemos es un primer juego donde tenemos un tablero con 100 fichas vamos a tener cinco jugadores y le vamos a decir a cada uno de esos cinco jugadores que en cada ronda del juego pueden extraer hasta cinco fichas cada una piensen lo que es la capacidad tecnológica de producción que tienen dada su capacidad de trabajo por la gasolina que tienen el motor que tienen las redes que tienen los anzuelos que tienen etcétera pueden extraer hasta cinco unidades y son cinco jugadores o sea que el máximo de extracción en una ronda del juego van a ser 25 unidades y les vamos a pagar por cada una de las unidades que cada uno de esos jugadores extraiga les vamos a pagar dinero en efectivo entonces vamos a hacerlo por unas cifras sencillas para ponerlo acá les vamos a pagar 250 pesos por unidad extraída 250 pesos de verdad o sea les pagamos de verdad las personas que participan en el experimento y está claro desde el principio que hay incentivos reales y económicos sobre el juego y les decimos ahí está el tablero usted arranca con 100 unidades cada uno ustedes puede sacar hasta 5 unidades en cada ronda y le vamos a pagar 250 pesos por unidad que extraiga y después de extraer del tablero las unidades vamos a ver cuántas quedan en el tablero y de acuerdo a las que quedan en el tablero vamos a aplicar una tasa de regeneración del 10% y para explicarlo de una manera sencilla con los pescadores lo que les decimos es por cada 10 fichas que quedaron en el tablero que ustedes no extrayeron cada 10 fichas que hay ahí vamos a regenerar una más si son árboles nace un árbol más después de un periodo si son pescados nace una unidad más de pescado en el tablero y la vamos a regenerar la vamos a poner de nuevo en el tablero y pasamos a la siguiente ronda y de nuevo usted tiene hasta 5 unidades por extraer en cada ronda si el stock total del recurso baja de las 25 unidades va a ser cada vez más costoso ir a extraer más unidades y lo que vamos a tener es un máximo de extracción por individuo obviamente si quedan las últimas 4 o 5 unidades en el tablero va a ser muy difícil porque es muy costoso para el individuo ir hasta allá lejísimos a cortar ese último árbol o ir hasta allá lejísimos a extraer esa última langosta o ese último pescado y vamos a hacer ese ejercicio con un montón un montón de personas un montón es un montón esto lo hemos hecho con cientos de personas en distintas zonas del país y simplemente les voy a mostrar un resultado de lo que surgió de este proyecto simplemente para provocarlos en que hasta dónde esta herramienta es útil o no pero esta es una versión y es dejarlo con una sola especie esto es un sistema súper sencillo una sola especie una sola dinámica una sola tasa de regeneración cinco jugadores y ya aquí aprendemos un montón de cosas más allá de lo que nos dice la teoría por lo menos la teoría económica convencional o la teoría ecológica digamos convencional sobre la sobreexplotación pero además vamos a hacer una cosa vamos a crear otro tablero donde vamos a tener las mismas 100 individuos del ecosistema pero vamos a tener cuatro especies cuatro tipos de cuatro variedades de pescados cuatro variedades de árboles cuatro especies de lo que ustedes quieran y de nuevo le vamos a decir que les vamos a seguir pagando 250 pesos por unidad extraída y vamos a dejar esto constante con las cuatro especies y el juego va a ser igualitico en todos los demás sentidos el único la única diferencia es que el tablero tiene cuatro colores distintos 25 de cada uno la misma tasa de regeneración del 10% la misma capacidad de tecnológica de extracción de cada uno de los individuos de hasta 5 unidades por jugador lo mismo el mismo número de rondas ¿qué nos dice la teoría básica de ese juego? primero que no deberíamos encontrar ninguna diferencia entre los dos porque el valor económico de cada individuo es de 250 pesos y lo voy a mantener así sencillo después en el manual van a encontrar montones de variaciones donde vamos a crear complejidades de las relaciones entre las especies vamos a meter especies invasoras vamos a hacer un montón de cosas pero quiero la más sencilla de todas y es 250 pesos por ficha no importa el color ¿listo? esto es lo que nos dicen las predicciones que si cada uno de esos jugadores lo único que quiere es maximizar la plata de su bolsillo esa vaina se agota en 5 rondas facilísimo ¿no? en la primera ronda hay 100 son 25 quedan 75 se regeneran 7 quedan 82 vuelve y juega la siguiente ronda si cada individuo quiere maximizar vuelve y saque 5 5 por 5 25 a 82 quítele 25 y así siga sucesivamente la regeneración cada vez más pequeña más pequeña sigue siendo el 10% pero va regenerando más individuos en 5 rondas se agota el ecosistema y simplemente el stock del recurso que queda la de la ronda 5 a las 10 debería ser 0 esto fue lo que nos dijo Garrett Harding en 1968 con la tragedia de los comunes y es increíble que después de 40 50 años siga siendo la predicción que aparece en los textos de economía y en muchos textos de biología como la predicción de la racionalidad humana en el comportamiento de los recursos compartidos como estos es increíble que siga siendo el benchmark o sea el punto de referencia del comportamiento humano si lo que quisiéramos es maximizar el recurso creo que a todos se les ocurrió que la ideal es durante varias rondas mantenga su tasa de regeneración igual a su tasa de captura 10 unidades se regenera al 10% y manténgase ahí en estado estacionario por el número de rondas que quiera en nuestro juego para mantenerlo en una cota de tiempo limitado dijimos el juego se va a acabar en 10 rondas a todo el mundo le dijimos eso en la ronda 1 en 10 rondas se acaba el juego entonces en ese sentido si usted quiere maximizar plata en este juego incluso si solo quiere maximizar plata lo que usted tiene que hacer es durante las primeras 5 rondas extraer hasta 10 unidades ojalá 9 porque si usted tiene 100 extrae 9 quedan 91 nacen 9 y vuelven y quedan 100 extrae 9 nacen 9 vuelve y queda en 100 y haga eso per sécula seculorum pero cuando usted empieza a aproximarse al horizonte de cierre de la extracción entonces la extracción usted tiene que empezar a aumentarla aumentarla hasta agotar el recurso y toda esta área de aquí en estas dos líneas va a ser todas las ganancias sociales adicionales por la explotación del recurso y vuelvo y repito no he hablado nada de funciones socioecosistémicas de la existencia o de la conservación ni ningún beneficio de no uso del ecosistema estoy yendo en el caso extremo de simplemente un valor de uso directo de la explotación del recurso y vamos a probar esto con comunidades campesinas y lo hemos hecho también con estudiantes en un proyecto que tenemos por otro lado que fue donde surgió todo este diseño lo que encontramos es que ni muy muy ni tan tan esta es la senda de extracción que está determinando el stock del recurso a lo largo del tiempo para unas comunidades que tuvimos antes de tener la posibilidad de que entre los jugadores se comunicaran entre ellos y en los cuadraditos después de comunicarse simplemente la posibilidad de que los cinco jugadores se pongan de acuerdo y lo que observamos esto está altamente documentado la autogestión y la autogobernanza si funciona esa autogobernanza hace que se posponga la extinción del recurso y en general lo que obtenemos es que la senda no es igual a esta tampoco es tan ideal como esta pero es algo en la mitad y más aún en la última ronda lo que observamos es que dejan plata sobre la mesa dejan conscientemente unidades del recurso en el tablero y les preguntamos oiga pero está dejando plata en últimas esto es un juego eso son fichas que valen 250 pesos y es sí pero es que es mejor dejar algo ahí y nos lo dicen todo el tiempo en los experimentos en este proyecto en particular que estamos documentando en este manual porque vuelvo y repito la idea del manual es documentarlo con nuestra experiencia aplicando esas herramientas lo que encontramos es que en la ronda sin comunicación con el caso de una especie el tablero con fichas solamente amarillas lo que encontramos es lo mismo esta línea roja es la predicción teórica de Garrett Harding esa es la tragedia de los comunes en cinco rondas acabe con esa vaina y de ahí para adelante eso es un peladero no la gente pospone eso y efectivamente a lo largo del tiempo si se va agotando el recurso pero al final incluso de la ronda nueve y diez sabiendo que el juego va hasta la ronda diez dejan unidades de recurso en el tablero y esto es sin comunicarse entre ellos y cuando les damos la posibilidad de comunicarse entre ellos en cada ronda les decimos ustedes pueden hablar lo que quieran antes de volver a tomar la decisión en el juego recuerden que tanto esta como esta todas les pagamos dinero efectivo por unidad extraída en el juego lo que encontramos es que las tasas de extracción son aún más sostenibles y el nivel de explotación al final del juego es todavía menor y están dejando aún más unidades en el tablero y la respuesta sigue siendo la misma es que es mejor no acabar con todo de una vez hay que dejar algo y yo les pregunto pero dejar a quien si esto es un juego y es un juego solamente por plata no pero es que normalmente lo que hacemos es que no tratamos de acabar con todo entonces ahí empiezan las primeras lecciones se alejan de esa predicción y se alejan sustancialmente cuando hay la comunicación pero ahora ustedes se preguntarán bueno y cuando metemos las cuatro especies el mismo tablero la misma plata pero le metemos cuatro colores esto es lo que encontramos cuando comparamos unos con otros y ojo este es un diseño que en diseño experimental llamamos between subjects o sea que los que participaron en una especie no participaron en cuatro especies y los que participaron en cuatro especies no participaron en una especie que es el diseño más limpio para separar posibles efectos de aprendizaje y demás y esto es lo que encontramos con las cuatro especies si empezamos a comparar con el otro hay más explotación miércoles nos empezamos a preocupar como así si parece que hay más explotación al final terminan más o menos parecido pero estas tasas de explotación son estadísticamente significativas y mayores que las tasas de explotación con una especie y esto es cuando los cinco jugadores cada uno está jugando por su cuenta miran el tablero y dicen yo voy a sacar tantas voy a sacar tantas voy a sacar tantas ahí hay una primera preocupación o pista de qué está pasando con ese efecto de ver un tablero lleno de colores que le dé una noción distinta siempre el juego se planteó como cuatro especies de algo entonces en Cispatá hablábamos de cuatro especies de palos de manglar porque dependiendo de los distintos significados en el mercado económico de las variedades de manglar tienen distintos valores o distintas dificultades de encontrarlos o distinta valoración si es para construcción o para leña o para otro tipo de usos entonces lo hicimos con un contexto de cuatro especies que son familiares para ellos esto es lo que pasa cuando les damos la oportunidad de comunicarse entre ellos se reversa totalmente la tendencia cinco sí perfecto entonces estamos viendo que la comunicación en general esa posibilidad de autogobierno en el grupo lo que está dando es una posibilidad de generar soluciones más sostenibles entre los grupos y ojo que nunca he metido aquí la posibilidad de un regulador externo no he metido cuotas no he metido vedas no he metido sanciones no he metido subsidios no he metido pagos por servicios ambientales nada de eso eso lo hemos hecho en un montón también de estudios con experimentos es simplemente la noción de que la gente pueda reunirse y discutir la posibilidad de manejar o no su recurso en ausencia de esos acuerdos de comunicación pareciera que hay una sensación de abundancia con estos colores que nos empieza a preocupar como una sensación de que hay psicológica y cognitivamente pareciera que hay una sensación de que aquí hay harto vamos a coger más pero esa la reversamos en el momento en que tenemos la introducción de la comunicación como un sistema de autogobierno y lo que vemos es una reversión reversada de la tendencia hacia valorar más la diversidad y lo que veíamos cuando estábamos corriendo los experimentos y tenemos las notas de campo y la observación estando viendo con ellos y después la discusión con ellos en los talleres es que ellos mismos empezaban a discutir oigan se nos está acabando el mangle rojo porque no hacemos y haremos una pausa y no le demos tan duro al mangle rojo y más bien miren que se están regenerando más de los amarillos porque no tratamos por los amarillos cuando a esto le introdujimos otras variaciones como por ejemplo uno de los cuatro colores era una especie invasora porque este tema está en el aire el Instituto Humble está preocupadísimo todo el mundo está alarmado con el tema de las especies invasoras rediseñamos este juego hicimos otro juego con especie invasora donde uno de los cuatro colores se come a los otros colores y tiene obviamente una tasa de regeneración mayor eso lo sabemos por biología que las especies por eso son invasoras es porque tienen tasas de regeneración más altas y lo que encontramos fue fascinante estos pescadores se dieron cuenta que esa especie invasora era valiosa ¿por qué? porque se regenera más rápido entonces empezaron fue como administrar como administrar un sistema de portafolio en el que ellos mismos empezaron a acordar oiga no le demos tan duro a la invasora que se nos acabe porque es que mire que se regenera harto y la podemos explotar pero no la dejemos que crezca mucho porque se come las otras tres y empezaron a manejar esto no como el malo y el bueno de la película sino una diferente que se come a las otras entonces era como manteniendo a raya pero aprovechando la rentabilidad económica de que la especie invasora en todo caso tiene una regeneración mayor y eso también fue interesante y revelador y cuando les preguntábamos sobre el tema no había esa noción que uno si ve en Bogotá y en las ciudades capitales de que las especies invasoras son estas cosas espantosas, alarmantes sino que lo entienden en un sistema cognitivo de una manera distinta y tenemos que entender esos modelos mentales y ya voy allá para terminar entender esos modelos mentales de cómo están leyendo porque lo están leyendo de pronto distinto a como lo leemos en otras perspectivas entonces simplemente con esto quiero terminar diciéndoles que este manual es una invitación a hacer remixes copienlo fusilenlo compártanlo pásenselo a todo el mundo adáptenlo y por favor cuéntenos muchas gracias aplausos aplausos aplausos